Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchachos. ¿Qué hora es? O igual nos pasamos un poco. Pido las disculpas del caso. Bienvenidos a una nueva edición del Tres Noches de Odechile. Estamos un poquito pasados, pero no importa. La idea de todo esto es que nos podamos reunir sobre todo este día sábado 14 de agosto. Bastante frío, ha avanzado el invierno y no sé en qué capítulo iremos. Yo por lo menos no tengo la menor idea. Pero estoy contento, feliz de que estemos acá nuevamente en un nuevo capítulo. Vamos a ver quiénes están conectándose. Ya está apareciendo la gente para que comencemos a conversar el día de hoy. Se demoró un poco la atención, pero acá estamos muchachos, como siempre. Ya ves que está conectado por ahí. Ya tenemos caras conocidas que siempre están junto a nosotros en los días sábados para que comencemos a conversar estos temas. Como por ejemplo César ahí, que nos está saludando hoy, como siempre acá en el Tres Noches. Vamos a solucionar el problema del audio del programa del otro día. Eso parece que fue el problema de la radio. No fue el problema nuestro, o en este caso de la producción de Odechile. Víctor Gajardo también nos está saludando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? También está Cristian Ney. La saluda. Es frío. El tema del día de hoy igual es bastante complejo para poder tratar, pero la idea es que podamos compartir entre todos. que todos demos nuestra opinión sobre las temáticas que estamos hablando y también puedan participar. Está con cortes de audio y videocap. Sí, lo volví a descargar y vamos a ver cómo nos resulta César. Yo creo que ya mañana lo voy a estar subiendo. También está Jimena. Hola, ¿cómo estás? Oye, gracias Jimena por la adquisición del libro, de los libros. Se agradece mucho su... ¿cómo se llama? Su compa y su... su cooperación. Así que, súper. Oye, quiero aprovechar también de que estaba mencionando a Jimena. Ah, Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos. Lucas, necesito conversar contigo en referencia al libro. Ya, así que está... Yo creo que el lunes va a estar disponible para retiro. Eso lo conversamos después por interno. Quedan pocas ediciones del libro. Para quien quiera adquirirlo, aproveche. Aproveche porque se... A pesar de que fue puesto hace muy poco tiempo atrás, hace muy poquito fue puesto a la venta, ya quedan muy pocas ediciones para que aprovechen. Y si alguien no lo... Para que estén atentos, ¿ya? Ahí está don Patricio también, unidos, Lucas. Bueno, creo que estamos todos. Ahí de a poco se está uniendo la gente. Ah, pedirles que se pueden compartir en sus perfiles esta... ¿cómo se llama? Esta edición del trasnoche para que más gente se pueda unir al programa y podamos hablar sobre este tema que de verdad a mí me produjo bastante dolores de cabeza porque es algo que no podemos comprobar. Es algo intangible y es algo que siempre va a vivir con nosotros como raza humana, como homo sapiens o como se quieran llamar. Y también como seres vivos, que hasta el momento tenemos la experiencia de que hasta los animales, o sea, los humanos, nosotros estamos dentro del ámbito de los animales, también sueñan. Es increíble y es lo que me llamó mucho la atención. El día de hoy vamos a hablar sobre los sueños o el mundo de los sueños. ¿Qué es eso? Si realmente existe o no existe y aquellas cosas que nosotros soñamos mientras estamos en ese descanso de entre 8 a 4 horas diarias, dependiendo de lo que uno haga o la cantidad de horas que uno pueda dormir, llama mucho la atención. Llama esa característica que tiene el ser humano de poder plantear una visual totalmente distinta del dormir. Exactamente como lo que dice Cristian, una segunda vida excelente. Yo creo que ese es un buen punto. Mira, voy a aprovechar a saludar a José Luis Fernández que está desde Argentina saludándonos. Compadre, ¿cómo está? De acá de Chile, le mando muchos saludos. Ella está en nuestro grupo de Facebook. Un grande abrazo. Y para ti también José Luis, ahí desde Argentina. Gracias por estar aquí participando en el trasnoche. El sueño, yo lo voy a, en primera instancia, yo lo voy a caracterizar como algo personal, mi punto de vista. A mí me llama mucho la atención y bastante. Uno puede estar hablando sobre alienígenas ancestrales, puede estar hablando sobre duendes, sobre fantasmas. Las cosas que hablamos, como por ejemplo, en la barcaza de los desconocidos los días jueves. Una gran cantidad de temas. O en el blog que yo tengo, en la página, o en la página que yo tengo una columna, en el mismo Facebook, en YouTube. Podemos hablar de un sinfín de cosas. Conspiraciones, duendes, ovnis, el diablo, ángeles, poderes sobrenaturales, telequinesis, pero quien es lo que sea. Las temáticas que nosotros abordemos, para mí en lo personal, no se compara al poder hablar sobre los sueños. Porque es algo que caracteriza al ser humano y no hay persona en el mundo que no haya tenido un sueño. ¿Cuándo nos hemos planteado esa situación de alguien que nunca haya soñado algo en su vida? Entonces, como ser humano, estamos inmersos dentro de ese punto de vista de que todos, absolutamente todos, los más de 7 mil millones de personas que al día de hoy, casi los 8 mil, 8 billones de personas que viven en esta esfera azul ahí flotando en el universo, absolutamente todas, sin importar el estatus social, sin importar si está enfermo, está sano, está borracho, está lúcido, o está drogado, o está trabajando, lo que sea, absolutamente la condición que sea, siempre va a tener la posibilidad y siempre va a tener un sueño. Y es increíble las formas en las cuales se puede expresar. Puede estar inmerso en tercera persona o en primera persona. A mí, por lo menos mis sueños, yo estoy en tercera persona, lo cual a mí me da un poquito de rabia porque la gran mayoría de las personas con las cuales yo hablo siempre dicen, oh, yo participé en un sueño, yo me vi en tal cosa. Pero de mi punto de vista, como Mario González, yo estoy como tercera persona y es fome, es súper fome porque yo veo la situación desde algo lejano, desde algo que no soy partícipe directamente. Una o dos veces he estado ahí en primera persona, pero más que nada eso. Y además, que la cantidad de sueños va a depender de la persona. Me refiero a cantidad de sueños. La forma cree que transciende en espacio y tiempo. O Daniel Toledo, que aprovecho de saludar, nos dice, ¿qué tanto afecta leer? Voy a plantear nuevamente la pregunta, porque ahí hay como irrisorio, como contraproducente y a la vez también redundante. ¿Cómo afecta leer tanto que uno llega a soñar lo que lee? Más que llegar a soñar lo que lee, a todas las personas que están inmersos en algo totalmente full, en trabajo, en día de vivir, en el deporte, tanto leer como nos dice Daniel, el subconsciente, que es algo que no podemos negar que existe, trabaja de una manera totalmente irrisoria y trae a colación todo lo que nosotros recordamos dentro de siete días. Ojo, porque la psicología y también la pseudociencia tipifica que los sueños es una restrospección del subconsciente en un lapsus de siete días. O sea, tú puedes soñar o tener en tu mente en las cinco etapas del sueño, indiferente a cual sean, que las vamos a ir nombrando, inclusive en los últimos siete días. Y eso de verdad llama mucho la atención por lo menos a mí. Saludamos a nuestro querido amigo. Voy a irme por este otro lado para poder ver los mensajes que nos están dejando, porque acá por lo menos en la MAPL no lo puedo ver bien. Y antes de perder el hilo de la conversación. Ya, ahí está. Está pensando en mi MAPL. Ya. Víctor Hidalgo nos está saludando desde Estados Unidos. Dice, buenas noches, capitán. Pasando a saludar. Oye, los sueños. ¿Cachai? Que decimos, me vi en un sueño y estaba de espectador. Y la verdad es que jamás usamos los ojos. No vimos nada. Solo sale... Ay, no quiero abrir. Ay. Solo sale de la conciencia o de la subconciencia. Ojo ahí. Ahí están esos vikingos saludándonos. Ivete Espinosa. Buenos Mardones, desde acá de Curacabi, también saludándonos. Genial que estén acá presentes en el programa. Vamos a colocarnos uno en like también. Entonces, es extraño que el ser humano, o en este caso, de manera no corpórea, sino que de manera como estar en una película, puede estar presente en ese tipo de situaciones. A ver, tengo un segundito. Voy a quitar el huevo normal. Para retomar, a través de la historia ha estado caracterizado el tema de los sueños porque desde la época antigua, como por ejemplo con José en la Biblia, cuando interpretaba los sueños del faraón, y también sobre los sueños que tenían los antiguos eruditos, me refiero chamanes, sacerdotes, filósofos y cosas por el estilo, siempre trataron de dar una explicación a los sueños del por qué los tenemos. Ahora, viaje astral o sueño, lo dice Cristian. Ahí es algo totalmente distinto a lo que es un viaje astral versus lo que es el sueño. Son cosas totalmente distintas, amigo mío. Eso cuesta mucho poder diferenciar o dar una explicación lógica si realmente es un sueño astral. Esa otra cosa es la manifestación no corpórea de nuestro espíritu hacia otro plano, el viaje astral hacia otro plano, hacia otro punto. Ahora, en términos de sueño, sí hay formas de poder utilizarla como la palabra ensueño. Es lo que está tipificado por lo menos el término que describe la forma o las características de poder soñar. Yves nos dice, yo tengo sueños en primera y tercera persona a la vez. Incluso puedo saber dónde está la otra yo. Transposición es otra cosa, pero igual es interesante poder darse cuenta que tú estás en primera o en tercera persona. Por lo menos mis sueños, yo llevo aproximadamente, estamos en 2009, 2010, hace 12 años que llevo soñando el mismo sueño, exactamente el mismo. Y en tres, en dos oportunidades, o en tres oportunidades, he tenido sueños distintos que ha sido soñar con amigos que ya partieron, que ya murieron y soñé con ellos. Eso me asustó un poco. Pero poder tener esa cantidad de sueños durante mucho tiempo y el mismo, de verdad que agobia mucho. A mí me molesta, me provoca hasta dolores de cabeza. Y exactamente hace meses que no tengo un sueño. Es raro. Si se repite, se cumplirán. No, no se van a cumplir, amigo mío. Pero es parte del recuerdo. Exacto. El sueño en sí es la manifestación del recuerdo. Es traer a la luz cosas que tú has vivido para poder manifestarlas. Es increíble que el subconsciente trae a colación aquellas cosas para poder efectuar una reparación de la psiquis de la persona. Porque siempre se han dado cuenta que los sueños se caracterizan o por algo que nos molesta, por algo que quizás no es acorde a algo que nos guste. O como lo dice Lucas, las etapas de conciencia que se experimentan durante el descanso tiene mucho que ver con el estado anímico que está viendo o viviendo la persona y se manifiestan de una experiencia virtual en este caso o en el descanso. Punto aparte es el misterio de estas experiencias cuando se anticipan a hechos que pueden suceder en la realidad posterior. Ha ocurrido el sueño. Cabe mencionar que la manifestación de los sueños se manifiestan en la etapa Delta y REM, de las cuales tiene un especial interés científico y que vamos a nombrar. Daniel Espinoza también nos dice, Cap, esta semana soñé que no me podía mover y me asusté mucho y cuando desperté no me moví por unos segundos. Eso vendría a formar parte de lo que es la parálisis del sueño, los sueños lúcidos, que eso se manifiesta de otra forma, que lo vamos a explicar más adelante. Yo les explicaba que los sueños son manifestaciones mentales, estamos claros, de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones de un individuo que está en un estado durmiente. Eso quiere decir que la persona está en un estado de letargo, inconsciente, ya desconectado del cerebro, efectuando una reparación muscular y también de lo que el aspecto celular es lo que se tipifica científicamente y normalmente relacionadas con la realidad regularmente. No siempre está relacionado con la realidad. Muchas veces hay sueños tan locos, tan irresorios, que puedes soñar con algo que viste en la televisión o quizás algo que te comentaron y te quedó ahí dando vuelta y el subconsciente se encargó de poder sacarlo. Ahora, la psicología en sí trata que los sueños son estímulos esencialmente anímicos, que representan manifestaciones de las fuerzas psíquicas que durante la vigilia, en este caso el sueño, han sido reprimidas o se hallan independientes e impedidas de desplegarse libremente. Pensamientos que uno no siempre puede sacar a la luz cosas que te molestan, cosas que tienes pena, que tienes rabia y no las puedes sacar, el subconsciente se encarga de tomarlas y manifestarlas en el estado de letargo o durmiente, como se llama, y traerlas a colación más que nada para poder efectuar una reparación del punto de vista psicológico de cada uno. A veces nos pueden hasta volver a volver locos con la manifestación o la estipulación de todo esto. Ahora, generalmente, todo esto, soñar, es un proceso mental involuntario. No tenemos capacidad de dominar nuestros sueños. Sería espectacular. Imagínense soñar en Abu Dhabi o soñar tener la bóveda del tío rico de estos dibujos animados o tener todo el dinero del mundo, ser capaz de dominar el mundo o ser el señor de la guerra o conquistar a la persona que tú quieres, es una manifestación o la forma de poder dominar tus sueños. Pero nadie puede hacerlo, al menos que yo conozca. Sí, hay unos casos de excepción que hacen mención que puedes dominar los sueños, pero yo contradigo un poco porque que el sueño en sí es algo involuntario, como lo mencionaba anteriormente. O como nos dice Christian Neira, los sueños lúcidos. Que eso pasaría a formar parte de la representación de algo. que ahí yo creo que va el asunto de las dudas, los sueños lúcidos. Ahora, es involuntario y más que nada se produce por la reelaboración o traer nuevamente la información almacenada en la memoria y que generalmente está relacionado a experiencias vividas, cosas que hemos hecho, cosas que hemos pasado y también hecho en días anteriores, más o menos como en siete días. Ivete Espinosa nos dice, podrían ser los sueños más repetitivos que tengo son entrenamientos tipo militares donde tenemos que huir y también flotar en el mar y visitar una y otra vez la misma ciudad. Claro, la repetición de un sueño quizás es la manifestación o una alerta que te está mandando el cuerpo o en este caso la psiquis para poder avisar de que algo te está pasando o quizás tu cuerpo está reaccionando de alguna forma o hay algún trauma. Yo también relaciono el asunto de los traumas, el asunto de los sueños repetitivos o por lo menos lo que me pasa a mí. Y soy súper sincero, quizás sea un trauma de esa cosa que llevo soñando diez años. Viejo, son diez años soñando lo mismo. Al principio aburre, pero es lo mismo, la misma escena, la misma situación, pero con otro escenario. Está como para hacer un libro. Aprovechando, pasando el dato. Ahora, los recuerdos que se mantienen al despertar son muy pocos porque lo único que nosotros recordamos es lo más próximo, que es antes de despertar, que es el famoso, no es sueño profundo, es el sueño REM o MOR, que es el movimiento ocular rápido. Esa quinta etapa del sueño, dentro de las cinco, que vale la pena poder recordar, como por ejemplo, se las voy a mencionar. Y de verdad me llamó mucho la atención y me morí de la risa por las fases del sueño y también por qué nosotros en ciertas partes soñamos. No todo descanso ni el sueño es igual una vez que nos metemos a la cama. Eso está más que claro. Las producciones no están post... Ah, no, no están. Es que estoy en la casa de un amigo. Por eso, la vine a cuidar. Y yo creo que debe estar viendo. Está en otro lugar, así que le mando un saludo a Alejandro ahí. Compadre, su casa está bien. Por eso no están los chicos de postproducción. La próxima semana sí, van a estar, así que no se preocupen. Buenas, Carlitos. ¿Cómo estás? Nuestro querido amigo traficante de cubitos de helado. No, ahí nuestro querido amigo Carlos Quezada, amante de los cactus. Saludos, amigo. XD, me dicen por ahí. Ah, se están riendo. No, si estoy acá. Entrete. Ya, yo les hablaba sobre las fases del sueño, los ciclos de sueño, que son, por lo menos son cinco las que se conocen. Yo puedo tipificar seis. Y obviamente los ciclos de los sueños se dividen dependiendo de la profundidad. O, en este caso, la cantidad de tiempo. Porque dice que nuestros ciclos o nuestros sueños son cíclicos y se dividen en cinco ciclos de aproximadamente 90 minutos. Los ciclos que se repiten durante las ocho horas o supuestas ocho horas de sueño. Bueno, para mí son cinco o cuatro horas a veces. Y dentro de esos ciclos se suceden diferentes etapas, que son los sueños lentos y sueños paradójicos. que se encuentran determinados dependiendo del sueño que tengan. Inicio una mini pyme paralela a Ode de Chile. Todo un emprendedor. Ah, sí. Algo me va a caer por cuidar la casa. Las famosas etapas. La más compleja es la famosa quinta etapa o la famosa etapa de sueño REM o MOR, que algunos dicen. Y ahí a mí me sacó bastantes dudas. Porque, por ejemplo, la primera etapa o la etapa de adormecimiento es la primera etapa que comprende aproximadamente los primeros diez minutos del sueño. Y es la etapa en la cual nosotros tenemos los saltos. O sea, damos cuenta que cuando nosotros nos estamos quedando dormidos es como si nos estuviéramos cayendo. Como que, ah, tienes un pequeño salto involuntario y hasta uno mismo se llega a asustar. Ya, pasa en este proceso. Y unos dicen, no, es que... O en la antigüedad decían, es que un espíritu o un demonio nos está tratando de sacar nuestra alma. Y como nos la puedes sacar, la suelta, pum, cae al cuerpo. Eso antiguamente se explicaba. Y también decían que en aquella etapa del sueño, antes de quedarnos dormidos, y si no habíamos rezado, venía un espíritu maligno y nos tomaba los pies. Y al tirarnos y nos soltaba, volvíamos al cuerpo. Y por eso que nosotros saltábamos. Es lo que nos decían cuando éramos chicos, cuando éramos más pequeños. Que al no haber rezado, nos pasaba eso. Pero, más que nada, en aquella etapa del sueño, o el adormecimiento, que es la primera fase, desde que estamos en periodo de vigilia hasta que nos adormecimos, es una etapa de transición. O sea, aquel momento en el cual uno se comienza a estar cómodo, tranquilo, y cuando pasan un millón de cosas por la cabeza. Esa etapa, o la primera etapa, es más o menos la culpable de que nosotros tengamos los posteriores sueños. Lucas dice, leí en una publicación que la etapa del sueño donde experimentamos una historia virtual se manifiesta solo unos pocos minutos antes de despertar. No se me adelanta. Carlos Sandoval, y aprovecho de saludar. Tremenda novedad. Si no te movís ni la... Ah, dice acá. Cap, esta semana soñé que no me... Que son peladores entre ustedes, por Dios. ¿Cómo se llama el profeta durmiente, Edgar? El profeta durmiente. A ver... Vamos a buscar el tiro. El profeta durmiente. Si lo tenemos acá. El profeta... Ah, el señor Edgar Cayce. Que fue un medio estadounidense que decía poseer la habilidad de responder a las preguntas sobre tan diversas como la sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la atlántida y futuros acontecimientos mientras se encontraba en estado hipnótico de trance. Ojo, trance, no durmiente. Son dos cosas distintas. Ahora, si nosotros volvemos a la etapa de los sueños, Edgar Cayce se llama amigo Cristian. La segunda etapa, que ya pasaría a formar parte del estado de adormecimiento en primera fase. Esa fase, la número dos, ocupa aproximadamente el 50% de nuestros ciclos de sueños. O sea, del tiempo de sueños, la gran mayoría o la mayor parte pasa en la etapa dos. Porque va de la mano con el adormecimiento y la etapa anterior. Que es el momento en la cual, y aquí, pero en sueños de trance, hipnóticos. Trance hipnótico. Eso es lo que pasa con el señor Cayce. Ahora, el asunto de la etapa, o en este caso, el sueño ligero, o la segunda etapa, es donde se ocupa la gran mayoría de los sueños. ¿Por qué? Porque al momento de quedarnos dormidos, o estar tratando de quedarnos dormidos, se nos pasa un millón de cosas por la cabeza. A veces nos tratamos de quedarnos dormidos y no podemos porque tenemos muchas preocupaciones. Que en el trabajo, que la familia y cosas por el estilo, da la posibilidad de que ese 50% de sueños sea relacionado a eso. Y también al asunto del estrés, el estrés por el trabajo y cosas por el estilo. Ahora, en ese proceso, en esa etapa, el cuerpo se va desconectando lentamente de aquello que hay en nuestro entorno. Y tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se va ralentizando, o en este caso, ralentizando. O sea, colocándose en una etapa más baja de la que nosotros tenemos, que aproximadamente las pulsaciones cardíacas están entre 70, entre 80 y 60. Por ahí van normal. Bueno, yo llegaba a 42. Para mí lo normal era entre 40 y 50. No me pregunten por qué. El menor médico me dijo que era normal. Pero en ese momento se comienza a bajar lo que son las pulsaciones cardíacas. Y por eso queda frío cuando uno se está quedando ya dormido. Por la sencilla razón de que bajan las pulsaciones, menos sangre, menos calor en el cuerpo. Para poder efectuar una desconexión tanto del cerebro como del cuerpo. Existe un personaje chileno, el señor Jaime Galte, que tenía una experiencia similar al del señor Edgar. Todo un personaje, el señor Jaime Galte, se sorprenderá de su historia, nos dice Luca. Buen punto. Lo vamos a buscar, Luca. Lo voy a indagar y lo voy a leer. Oye, tengo la espina en la mano que me molesta. Me tiene ya desesperado. Ya. Ahora, dentro de la fase o la segunda fase del sueño, suceden etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. Algo que se hace y que sea muy difícil despertarnos cuando estamos en ella. O sea, cuando estamos en ese proceso es difícil que nos despierten. Es muy complicado. La señora Patricia, que aprovecho de saludar, dice Hola Cap. Mis sueños los he aprendido a interpretar. Hace 6 o 7 años soñé que estaba en el cementerio. Y ahí les voy a contar una experiencia sobre eso. Mi padre se encontraba en un ataúd y a su lugar otro, pero de vidrio en el cual había una mujer. Estaba entera de color rosado. Mi madre y mis hermanas llorando abrazadas y yo muy molesta con ellas porque lo hacían por la mujer y no por mi madre. De esto pasaron unos 15 a 20 días y se incendió mi casa. Y entendí después que la mujer que vi en mis sueños era mi casa. Claro, es una interpretación. Interesante, ¿eh? No, al menos eso. Cuando he soñado con cementerios, me siento cómodo. Y cementerios antiguos, esos clásicos cementerios con baldosas que de color celeste. Súper lúgubre, como el cementerio de Casablanca, como el cementerio de Chocalán. Una cosa así. Y me sentía súper cómodo. Pero como tú pudiste interpretar tus sueños... Patricia, genial. Genial que lo hayas visto de esa forma. Y bueno, que lamentable que fue ese desenlace. Ahora, lo que comentaba que la fase 2 del sueño es la etapa más difícil de poder despertar. Que la persona pueda reaccionar o que uno lo pueda hacer reaccionar. Ahora, aquí también se generan varias preguntas que en aquel momento está compartido, que en la fase 2 y en la fase 1 está asociado a aquellas reacciones de caer a un precipicio o esos saltos que yo les dije. Que es un saltos involuntario, que estás quedándote dormido y saltas. Ya. Pasa la etapa 1 y en la etapa 2. Y más que nada porque ese proceso, y lo ha explicado la ciencia, que al quedar dormido o entrar en un trance de sueño profundo, el cerebro se desconecta del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro sueña, genera situaciones y el cuerpo puede reaccionar de manera violenta, salir corriendo, hacerse daño. Entonces, para poder impedir eso, el cerebro se desconecta del cuerpo y como aún no te quedas dormido o estás cayendo en el sueño profundo, el cerebro se asusta porque no siente tu cuerpo. Entonces, ah, está ahí. Impulsos eléctricos. Están entre esas dos etapas. Pero, más que una etapa de transición, hay que ver qué es lo que pasa en ese proceso, que se produce la mayor cantidad de sueños en esa etapa. Y en la etapa 3, que es la que viene a continuación, es una etapa súper corta que apenas dura 2 o 3 minutos. Más no. Y es la que nos acercamos al sueño profundo. Y esta, durante la fase 3 y 4, el ciclo del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en estado de relajación profunda. O sea, no sabes nada. Puede pasar un camión por el lado tuyo y no vas a reaccionar. Es como algo en chileno. Estás raja durmiendo. Es en ese proceso. En la etapa 3 o 4. Y obviamente, en ese momento, como está en estado profundo, es cuando se dan altas y bajas o los más altos índices de segregación de hormonas del crecimiento. Y es muy importante para deportistas. Es en ese proceso en el cual se desegregan ese tipo de hormonas y se puede efectuar una reparación muscular, reparación de estado de ánimo y cosas por el estilo. Quienes practican deportes y dicen, mañana voy a amanecer, Malena canta el tango porque hice deporte y esto va a doler. Es por eso. Porque en ese proceso de sueño se provoca una cierta cantidad alta, muy alta, de hormonas que segrega el cuerpo para que se pueda efectuar una reestructuración o reparación muscular a nivel celular. La melatonina nos dice Carlos Daniel Quesada. Exactamente. Excelente. Ahora, dentro de eso pasamos al famoso sueño delta. Como dijo Lucas hace un momento, es la cuarta etapa, que es el sueño profundo que suele ocupar aproximadamente el 20% del periodo total de sueños. O en este caso, inducción o de manera involuntaria del pensamiento de cada uno o las cosas que pueden estar pasando. Y es la etapa más importante de todos, ya que va a determinar la calidad de nuestro descanso. Es en ese proceso, es la que determina si al día siguiente me amanezco tal cual me acosté o si me amanezco tal cual, o sea, me amanezco como si hubiese tenido un sueño de una semana reparador. Ahora, ¿por qué? Porque durante esta fase del sueño también es difícil despertarnos. Es muy complicado y en este caso el ritmo respiratorio es demasiado bajo. Así también la presión arterial, la cual desciende entre un 10 y un 30%. Desciende las pulsaciones, el cuerpo se coloca frío y por eso que tanto nos abrigamos. Buenas noches José Riquelme, que está ahí viéndonos. El cristianos dice, soñar, despertar hasta tres veces y al final realmente despertar y darse cuenta que estaba soñando. Raro, pero pasa. Pero rico despertar en la noche y como... Chótale, ya amaneció, ves la hora, tres y media. Uh, falta para las seis, sigamos durmiendo. Eso es un despertar involuntario y eso se puede producir por el estado de sueño y el sueño que tú no vas a recordar es bastante complicado y te está alterando. Y ahora pasamos a esa parte del sueño que es muy complicada de poder explicar y a la vez también es súper extraña. Que es la famosa quinta etapa o la etapa o fase REM o MOR, que es movimiento orbital rápido. Aquí dice Patricia Román, el año pasado también soñé que... Voy a agrandar el mensaje para poder leerlo. El año pasado desperté que... El año pasado también soñé que venía con mi madre y vimos que ya nos llamó la atención. Fue que veíamos entrar a una casa de una vecina unos caballos y luego otros caballos dando vuelta a la esquina. Al igual que la anterior, a los pocos días de un temporal grande que hubo y salió el canal y la primera casa que se inundó fue la de la vecina. Luego mi casa y el agua corría con mucha corriente volando la esquina. Sueños anticipatorios. Eso llama la atención. Pero despertar en el sueño. Yo creo que se refiere a vivir en el sueño como si fuera real. Es que vivir un sueño que si fuese real, a mí yo nunca lo he tenido de esa forma. Por lo menos de mi punto de vista. La Jimena. Tengo sueños recurrentes. Muchos años soñé que volaba. Veinte años desde pequeña. Ahí está. Este me va a abrir el mensaje. Ya está. Como forma de arrancar de personas malignas. Después hasta ahora con el mar que se venía encima a tal punto de que cada vez me ahogaba. Sentí que me moría en la realidad. Y he tenido sueños premonitorios con testigos. Ah, y sueños de color café y solo cuando sueño con paisajes sueño en colores. Me dicen que no es normal. Es compleja esa temática. O si fuera una película antigua. A mí me pasa eso. Es como si fuese una película antigua con cefia y súper iluminada. No ves con muchos detalles como si fuera una película antigua. A mí me pasa eso. Yvette Spinoza dice. Yo creo que se refiere a vivir en el sueño como si fuera real. Eso lo habíamos leído. Yvette también nos dice. Me pasa cuando sueño y me levanto para ir al trabajo. Lo odio. Trabajo dos días gratis. Y luego despertar para trabajar de verdad. Yo también sueño volando. También lo usaba para excavar. Entonces algo pasa. Quizás el subconsciente quiere efectuar la reparación de algún trauma. O algún hecho que te complica. Que te trae complicaciones. Valga la redundancia. Y lo trae a colación en base a un sueño. Y ahora antes de continuar. Yo le quería hacer mención de esta fase del sueño o REM. Que en la cual es la etapa del sueño que ocupa el 25% de los sueños. No es todo. Inclusive hay unas partes que indican que es el 5% de los sueños. Y es la etapa en la cual más recordamos. Y los sueños que se recuerdan es en esta. Que es el proceso final del sueño. Que dura entre 15 a 30 minutos antes de despertar. Y se denomina fase de Rapid Age Movement. O rápidos movimientos de ojos. Debido al movimiento constante de los globos oculares bajo los párpados. O sea, cuando nosotros dormimos. Cuando cerramos los ojos. Nuestros pupilas se van hacia arriba. Que a los ojos blancos. Literalmente. Entonces comienzan a moverse rápidamente. Y en ese proceso sube la respiración. Y las pulsaciones cardíacas. Y también la presión arterial. Quizás se van a reír un poco con lo que yo voy a decir. ¿Saben por qué los hombres despiertan con cierta parte levantada al momento de despertar? Es porque en esta etapa. Cuando tienes sueños. En la etapa REM. Sube la presión arterial. Sube las pulsaciones cardíacas. Y al subir todo. Sube todo. Entonces. Es la explicación del por qué pasa eso. Y también. Porque es el momento en el cual se experimentan los sueños más lúcidos. Y los que más se recuerdan. Aquellos que nosotros tenemos. Priapismo. Priapismo. Y más sangre. Y más sangre. Obviamente aumenta la respiración. Las pulsaciones cardíacas. Y también la presión arterial. Y esta etapa. Está caracterizada por tener la frecuencia arterial. Y cerebral. Muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos. O sea. Ese sueño. Una. Que estás en un sueño profundo. Soñando. Y tienes la misma característica de estar despierto. O sea. La que tenemos ahora. ¿El yo de los sueños será lo mismo que el espíritu? No. No creo, Cristian. Porque el sueño es una manifestación del subconsciente. Manifestación. Mientras que el espíritu es la esencia del ser humano. Ahora. Para nuestros músculos. Están bloqueados. No puedes moverlos. Y esa fase en la que soñamos. Captamos. Información del exterior. Pablo Larcón dice. No existe el yo. Sí. Existen los verbos. Primera persona singular. Yo. A mí me llamó mucho la atención. El asunto. Ahora. También hay que ver. Las curiosidades que se producen. En los sueños. Porque obviamente. Soñar es una actividad cerebral 100%. Inconsciente. No podemos dominar. Ni mucho menos crear. Si no crearíamos las tremendas películas. Onda no sé. Sería un Iron Man. Un ejemplo. Obviamente. También permite al ser humano. Dar rienda suelta. A algunas situaciones. Que de manera inconsciente. O no se atreve a hacer. O las quiere hacer. Las ansía. Las sueña. O los trauma. Y quiere sobresalir sobre eso. Es el inconsciente. Que de manera consciente. No lo quieres hacer. Ahora. De hecho. Durante el sueño. Cualquier actividad que conduzca. Que se conduzca. O se hace. Es factible. Todo está permitido. En los sueños. Pero se dan cuenta. Que igual tenemos límites. No podemos volar. No puedo tener superpoderes. No puedo traspasar las cosas. Sigo. Es como una vida común y corriente. Sigo mi propia vida. Y todos los sueños son distintos. Todos sueñan en base a sus experiencias. A su forma de vida. Ahora. También depende de que la gran parte de las experiencias vividas. Es el punto primordial de cada persona. Miedos. Traumas. Y deseos. Pero algunas curiosidades. Llaman la atención. Como por ejemplo. Pasamos más de seis años. Soñando a lo largo de nuestras vidas. Es como si estuviésemos. Seis años dormidos. Soñando sin parar. Ahora. Desde antes de nacer. Estando en el vientre materno. Uno ya sueña. Ya tiene sueños. El feto en sí. Desde que comienza el latido del corazón. O ya puede adoptar conciencia. Hasta que nace. Fuera del vientre materno. Ya está soñando. Desde antes. Y eso se puede comprobar con ecografías. Y análisis científicos. Porque todos soñamos. Aunque algunos no recuerdan sus sueños. Debido a la represión. O porque tienen algún tipo de trauma. A enfrentar una situación. Todos tienen el sueño. Pero. Algunas investigaciones. Han demostrado que soñamos. Durante periodos de entre 5 a 20 minutos. Aproximadamente. Cada noche. ¿Quién maneja? ¿O será el director de los sueños? Nosotros mismos. ¿Vos Cristian? El subconsciente. El subconsciente. Es aquello que no atrevemos a sacar a la luz. Que está guardado dentro de nuestro cerebro. Y es como decir. El hombre más tímido. Somos la parte tímida. Que solos en la casa podemos hacer lo que quieran. El subconsciente. Ese es nuestro director. Nuestro propio cerebro. La Ivette nos dice. Yo he creado historias. Que escribo o relataba a mi madre. Incluso puedo repetirlos. También puedo volar. Incluso hacer trampa. Y ver el celular. Y mandar mensajes. Que algunos dicen que nunca lo usa en los sueños. ¿Son a umbulismo? Ahora, volviendo a esa. A esa. ¿Cómo se puede decir? A esa novedad. O en este caso curiosidades. El promedio es de 5 a 20 minutos de sueño. Nada más. Por noche. Si sumamos estos ciclos a lo largo de nuestra vida. Podemos sacar los cálculos que son 6 años. Igual es harto. Son 6 años. Otra curiosidad que llama mucho la atención. Es que la mayoría de los sueños se olvidan. Y sus factos. Porque un científico. Llamado Alan Hopson. Reveló que hasta un 95% de nuestros sueños. O sea los que tenemos todas las noches. Se olvidan a los pocos minutos. O al despertar inclusive. Tú despiertas y no te acuerdas de absolutamente nada. Solamente que te acostaste. Ahora, según él. Es tan complicado recordar el contenido de los sueños. Porque los cambios en sí. Que se producen en el cerebro durante aquellas horas de sueño. No concuerdan con el modo en que estamos procesando la información de manera rutinaria. El día de vivir donde estábamos. Quizás el sueño fue distinto. Fue en otro lugar. Fue haciendo otro tipo de cosas. Y situaciones así. Ahora, los escáneres cerebrales. Realizados a individuos que están durmiendo. En pruebas de sueño. Han demostrado que los lóbulos frontales. Es de las zonas cerebrales que juegan un papel fundamental en la estructuración de la memoria. Y los recuerdos permanecen inactivos durante la fase mor del sueño. O REM. Como le dicen algunos. Y ese es el justo momento en el que soñamos. O sea, en el que soñamos. Pero es un 25% o un 5% del sueño. En la cual nosotros podemos recordar. Porque el resto no se puede ni siquiera traer a palestra. Jimena nos comenta. Algo curioso que me pasó. Se me produjo un milagro en un sueño. Estuve más de un año con la uña del dedo medio de mi pie derecho muy malo. Una noche soñé con la virgen quien observaba mi pie y me dijo algo. No, y algo me dijo. En la mañana cuando me voy a bañar me sorprendí. Vi que mi uña era nueva, más delgada, totalmente sana. No lo podía creer. Un cambio radical en un día para otro. Es que estamos pasando a otra cosa. No estamos pasando a un sueño. Estamos pasando a un mensaje. Es que es igual difícil de poder explicar con hechos. Que de un día para otro te haya pasado eso. Que te hayas mejorado. Igual es raro. No lo relacionaría con un sueño. Me dejaste en caque, Jimena. Literalmente voy a tomar ese asunto. Lo voy a indagar si a alguna otra persona le ha pasado. Las curiosidades, como lo que Ana acaba de decir, Jimena, son abismantes. Yo creo que no es la única persona. Pero fue... Ah, pero fue un sueño. Ah. Ahí está. Ahora, otra curiosidad bastante llamativa es que los hombres y mujeres tienen sueños distintos. No tenemos los mismos sueños. Aunque algunos se enojen, igualdad de género y cosas por el estilo. Entre un hombre y una mujer, los sueños son distintos y no son iguales. Porque varios estudios han llegado a ciertas diferenciaciones entre los sueños de los hombres y las mujeres. Y la diferencia radica en el contenido de los sueños. Los hombres suelen tener sueños con escenas agresivas. En cambio, las mujeres tienden a tener sueños con algo más prolongado y de una mayor complejidad en detalles. Personajes y situaciones. Además, los hombres sueñan más con otros hombres. En cambio, las mujeres suelen soñar con personajes de ambos sexos por igual. Eso es verdad. Porque dentro de mi vida, unas 3 o 4 veces he soñado con mujeres en mis sueños. Y las otras, siempre con compañeros de trabajo o compañeros de fútbol o compañeros en C. Es raro. Es súper extraño. Y sí, tiene razón. Por lo menos de mi punto de vista, tiene toda la razón. Porque la gran mayoría de los sueños y esos repetitivos que yo le hice mención. Y aquellas personas que también se fueron o partieron que yo soñé después con ellos. Que en algún programa yo lo comenté. Eran hombres. Todos hombres. Y no hay ninguna mujer de por medio. Solamente un sueño en el año 2000, el año pasado. Y cuando soñé con mi madre. Que eso fue súper extraño. En un poquito más yo les voy a finalizar el programa. Yo les voy a contar esa situación que a mí me llamó mucho la atención. Poder soñar con alguien y que esa persona te sienta al lado suyo. En el momento exacto. Y aquí hay una curiosidad de lo que uno de nuestros amigos dijo recién. A veces soñamos en blanco y negro. O en cefia. Más o menos 8 de cada 10 personas sueñan en colores. Pero un pequeño porcentaje de la población asegura haber soñado en blanco y negro alguna vez en su vida. En las investigaciones, obviamente los sujetos experimentaban señales de colores suaves pastel. Lo que le dije recién. Los sueños que yo tuve o que siempre he tenido el mismo tipo de sueño. Que está siempre caracterizado por colores como cefia, como pastel, como de película antigua. Y solo los hombres tienen sueños húmedos. No, compadre. Las mujeres también. Un pequeño porcentaje, pero también lo tienen. Buena pregunta, Carlito. Oye, se están riendo, pero sí es verdad. Sí es verdad, sí. Bueno, depende de cada uno en todo caso. Y es más que nada... Y no te acuerdas del porqué. Ya, voy a retomar el tema. Nos anduvimos desviando. Yo siempre sueño a color y detallado, no dice Ivette. Pero yo sueño en colores pasteles. Como una película antigua, onda franconero. Y recién cuando los televisores salían a color, una cosa así. Como Benny Hill. A ese estilo. O como Alf. Es raro. Ya. Lo que les comentaba. Estaba en blanco y negro. Y las investigaciones a los sujetos experimentaban que señalaban colores pasteles suaves. Y para referirse al color del sueño que acababan de tener, una de las grandes curiosidades era el tipo de sueño. La señora Patricia. Mis sueños me relaciono con mis padres. Ellos ya no están en este plano. Hace mucho más de 31 años. Mi mamá y mi papá, 36 años. Y siempre cuando sueño con ellos es porque algo va a suceder. Acá. Jimena nos dice. Y la Virgen en mi sueño me curó y me hizo realidad en la mañana en la realidad. Ah. Como dice José Riquelme, como vértigo de Hitchcock. Exactamente. Y las pesadillas, ¿en qué etapa de los sueños están inmersas? En las mismas que los sueños. Al color me refiero, no dice José Riquelme. Ahora, los animales también tienen sueños. Y eso lo podemos comprobar. Quien ha tenido un cachorrito de perro en la casa, o de gato, o de pollo. Yo tenía pollitos chicos cuando era pequeño y tenía mascotas pollitos. Sueñan. Inclusive en YouTube podemos ver perritos que sueñan que están corriendo, o que están gimiendo. O amigos que están soñando y están llorando en el sueño. Y lloran y lloran y lloran. Y los despiertan. Oye, ¿qué te pasa? Y nada. Y no están soñando nada. Todos sueñan. Ahora, el hecho de que los animales sueñan es una hipótesis difícil de demostrar. No tan difícil. Porque yo les hice mención, los perritos que sueñan. Los que están soñando, que corren y lloran. Como que algo lo está persiguiendo. Bueno, están en todas partes. No le crean a YouTube, pero está en YouTube. Y los investigadores creen que los animales no sueñan, pero sí, sí lo hacen. Ahora, los investigadores creen que sí lo hacen. E incluso se atreven a afirmar que pasan por etapas de sueño mor y no mor. O sea, REM. Igual que los humanos. O sea, que pasan las mismas etapas. Aunque en este caso es más difícil averiguar el significado de los sueños porque no sabemos lo que van a soñar los animalitos. Solamente sabemos el comportamiento que tienen. Ahora, ¿qué son los sueños lúcidos? Lo que hablábamos recién. Es un fenómeno que ocurre cuando a pesar de estar durmiendo, somos conscientes de que estamos soñando. Ahí yo contradigo. Porque están los sueños lúcidos cuando estamos despiertos y cuando estamos durmiendo. Los sueños lúcidos cuando estamos durmiendo es cuando se nos viene algo a la memoria de la nada y tú quedas pegado. Ah, sí. Quedas pegado y se te pasa una película. En el próximo libro les voy a contar un sueño lúcido que van a quedar para adentro. Dice Jaja, sí, me recordó el video del perro soñando que corría. Incluso se paró durmiendo y chocó con el muro y despertó. Exacto. José Riquelme, al anterior lo dijo el señor Víctor Guajardo. José Riquelme, mi perrita sueña. Se puede apreciar claramente cuando está en fase REM. La Ivette dice, mi gato cuando sueña sacude sus patas delanteras. Entonces hay formas de poder decir que los animales sueñan. Ahora, sueños lúcidos. Es un fenómeno que ocurre cuando a pesar de estar durmiendo somos conscientes de que estamos soñando. A mí nunca me ha pasado. Nunca. Si experimentas esta clase de sueños podrás controlar y guiar su contenido de desarrollo. No, a mí no. Alrededor del 50% de la población recuerda haber experimentado un sueño lúcido alguna vez en su vida. Incluso algunos tienen la habilidad de controlar sus sueños de forma habitual. Sería espectacular. Me ganaría el Kino todos los días. Sería súper poderoso todos los días. Salvando a la gente, salvando al mundo. No sé. O sería... No, ya mejor me equivoqué ya. O no sigo. La negatividad frente a una positividad. El señor Calvin Hall, que es uno de los máximos exponentes de investigación sobre la interpretación de los sueños, el que te dice, sí se puede. Se puede tener sueños lúcidos, pero yo no tengo. Nunca he tenido un sueño lúcido. Al contrario, el sueño me hace pebre. A mí me hace pebre el sueño. El sueño me controla a mí. Es fácil tenerlos. Me gustaba la odiada de controlar los sueños. Solo hay que practicar. Ahí está Loreto. ¿Cómo estás, Loreto? Apareció nuestra querida amiga. Dice lo que está explicando sobre la negatividad y la positividad. Que estudió más de 50.000 casos de sueños a lo largo de todo el... Durante medio siglo. Y este extenso archivo de sueños reveló muchas emociones y sensaciones que experimentan durante el sueño. Alegría, temor, rabia, incertidumbre, pena. Cuando despertamos llorando. A mí me ha pasado. He despertado llorando. Y no tengo idea de por qué de repente los ojos todos llorosos, todos llenos, todos muy quietos. Y qué onda. ¿Qué pasa? Yo feliz. ¿Qué onda? Sí me ha pasado pocas veces y me doy cuenta cuando estoy soñando, nos dice Víctor. Los sueños son una vida aparte. Sí, es como una vida aparte. Es una película. Para mí es una película. Las emociones. Las emociones negativas como el miedo, la desesperanza, la tristeza. Y en general también todas son partícipes de los sueños. Siempre están ahí presentes en el mismo sueño. Los invidentes también sueñan. O sea, las personas ciegas también sueñan. Uno siempre se ha preguntado cómo lo hacen. Yo nunca me he atrevido a preguntarle a una persona ciega porque yo encuentro una falta de respeto. O por lo menos de mi parte, preguntar, oye viejo, ¿qué sueñas si no puedes ver? Sería bastante cruel. Por lo menos de mi parte. Ellos sí sueñan. Tienen unos sueños bastante extraños. Porque ellos sueñan de una manera totalmente distinta. Obvio, porque no ven lo mismo que nosotros. Pero sí sienten lo mismo que nosotros. Y ahora, ellos representan sus sueños mediante otros sentidos como el olfato, el oído y el tacto. Que son los sentidos primordiales que ellos tienen. Ahora, en cualquier caso, se podría aportar un significado de los sueños en una función de percepciones. No de visualización. Pero nosotros los sueños son visuales. Pero para ellos son más sensitivos. Olores, tacto, calor, frío. Porque tienen más desarrollados ese tipo de sentimientos o en este caso de habilidades. Y lo más importante y novedoso. Existen sueños universales. Es como decir, si tuviésemos la capacidad, ¿qué sueño hoy? Ah, ya voy a tomar un sueño universal. Ahora, esos sueños o algunos de esos sueños son comunes en todos los humanos o en todas las personas. Aunque resulta extraño. Loreto dice, para mí es una vida muy real para tu cuerpo astral. Que es tan real como el cuerpo físico. Quiste, Neira dice, emociones. Exacto. Los no videntes. Y lo que dice Loreto es que depende del punto de vista de cada uno. Porque quizás sí hay personas que son partícipes del sueño. Pero hay otros que son espectadores. Yo soy un espectador del sueño. Y es como estar viendo una película. Nada más. No estoy partícipe, no lo encuentro real. Para mí los sueños no son reales. Es una película más que nada. Y va a depender de cada persona. Todos tenemos un comportamiento distinto. Una forma de ser distinta. Entonces, tenemos una interpretación distinta de nuestros sueños. Y sería espectacular poder tener la capacidad de estar inmerso y ser partícipe de un sueño. O tomar el control de un sueño. Pero como yo les dije, leo tanto, investigo tanto y con todo respeto. Veo todo el día entre clases de taekwondo, lo que leo, las columnas de la revista, las columnas de la página web, del blog, etc. Yo digo, respecto del trabajo, en mi trabajo normal, deseo tanto que yo duermo zeta, no sueño nada. Y cuando sueño, el sueño me conduce lo que debo pasar. Ni siquiera yo tengo la cualidad de poder manejar el sueño. Ahora, y ahora hacía mención de una de las novedades de que hay sueños universales. Ahora, los investigadores han revelado que existen ciertos temas recurrentes en nuestros sueños. A pesar de las diferencias culturales, independiente de donde estén ubicados ustedes. Como por ejemplo, aquí yo quiero que levanten la mano o coloquen un like o escriban algo. Sí, yo, a mí me pasa. Si a alguno de ustedes les ha pasado. Todas las personas soñamos con que nos persiguen. Levanto la mano. Nos atacan o nos caemos al vacío. Otros sueños universales son las experiencias escolares, sentirse inmóvil o sentir vergüenza por estar desnudo en público. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? Por lo menos el de perseguir me ha pasado. Sí, sobre todo me he perseguido carabineros. Hasta en la vida real me he perseguido. Pero que quede entre nosotros. Loreto Pérez nos dice, cuando niños nos soñaban con un gigante que los perseguía arrastrando. Un tronco gigante y una era como una pulgarcita arrancando de un tremendo tronco que el gigante hacía o dirigía hacia ti. Varias veces soñé esa pesadilla cuando era pequeña. No, yo soñaba pesadillas. Yo creo que vamos a tocar el tema de las pesadillas. Pero más o menos esas son las novedades. Y ya van dos personas, y yo también, que han levantado la mano en base a la última curiosidad de ese sueño universal. O de que nos están persiguiendo. Cuatro, junto a Loreto. Sí, que me persiguen y ahí vuelvo para escapar. Ahí vuelvo para escapar. La Jimena. Ya van cinco. Cinco de dieciséis personas que están conectadas a esta hora de la noche. O ahí, no, veinte. Veinte me parece a mí. O caen al vacío. O nos atacan. Sueños universales. Habemos varios. Mis compañeras y yo teníamos el sueño de gigantes que nos perseguían en el liceo. Mira tú, Ivette. Igual que Loreto. Qué casualidad. Ahora, lo más interesante de todo esto. Idem, nos dice Cristian. Viste, todos hemos tenido un sueño universal. Qué interesante, ¿no? Ahora, lo que llama la atención y lo que muchos han querido hacer es la interpretación del sueño. Ya hace muchos años atrás, en la antigua Grecia, ya habían personas que trataron y quisieron dar una interpretación a los sueños. Lugano dice, cuando niños, muchos soñábamos con una sombra. Lo he escuchado frecuentemente. También lo he escuchado. Ahora, este tema, estamos hablando de quien, desde el siglo II después de Cristo, en Grecia, el famoso interpretador de sueños griego, llamado Artemidoro, fue quien trató de dar explicación o también se originó la palabra oniromancia. Y la oniromancia es la cualidad de poder interpretar los sueños. Víctor nos dice por acá, siempre que me persiguen no puedo correr rápido. Sí, como que quedas empantanado, como que quedas pegado y corres lento. Aumenta el susto. Siempre cuando salto, llego hasta como 10 metros. Ahora, yo les explicaba, la oniromancia es la forma en la cual en la antigua Grecia quisieron darle interpretación de los sueños por medio del griego llamado Artemidoro, siglo II después de Cristo. Ahora, esto se conoce como la anirocrítica, que puede verse como un catálogo de los sueños más frecuentes de los hombres antiguos, de su antiguo psiquismo, conscientes en bastantes cosas, como el del hombre moderno, pero en otras cosas. Y así sucesivamente, muchos sabios, como Heráclito, aproximadamente en el año 540, 420, 480, ando por ahí, antes de Cristo sostuvo que los sueños no tenían ningún tipo de significado, que era más que nada una interpretación de la mente. Carlos Quezada dice, en momentos de estrés, yo tengo sueños repetitivos. Sueño que estoy en la universidad. Llego a fin de año con todos los ramos pasados, pero me entero que tenía un ramo que nunca fui. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí, tienes razón! Me sumo, me sumo a lo que dice Carlos Quezada. Terrible. Pero luego recuerdo que esa etapa ya la pasé y digo, uff, fue un sueño. ¿Sabes qué me hiciste un déjà vu, Carlos Quezada? Porque me pasaba lo mismo. Me pasaba lo mismo, pero en el liceo. Y siempre hay un ramo que como que faltaba. Faltaba, a mí me pasó con filosofía. Después, en otro sueño era castellano. ¿Castellano? O sea, estábamos súper viejos. Me pasaba con inglés y religión. Como que llegaba al final del proceso, sabiendo que tenía todos los ramos pasados, y había uno que no había ido a clase y me asustaba. ¡Uy, Carlos, me dejaste para adentro! Yo pensé que era el único que había tenido ese tipo de sueños. ¡Buena! No sé si a alguien más le ha pasado. A mí también me pasó. Ríanse, pero es verdad. Yo quedé para adentro. De verdad que quedé sorprendido con lo que me dijo Carlos. No era el único compadre. A mí también me ha pasado. Y ese momento de urgimiento, de miedo. Lucas dice, en Egipto los faraones tenían un personaje que le interpretaba los sueños. Interpretaciones que eran muy tomadas en cuenta por los faraones. Sí, pues si no, busquen en Génesis 4. Ahí aparece cuando José interpretaba los sueños de los faraones. Interesante, ¿no? Ah, yo les comentaba que ya en aquella época de la antigua Grecia, unos creían, otros no creían en los sueños. Pero, va a aparecer un personaje. X3 en matemáticas nos dice Gabriel Escudero. A mí era en religión, filosofía o castellano. Esos tres ramos. Y yo me urgía como, cresta, no vine a ninguna clase, ¿cómo voy a pasar? Voy a repetir el año. Lo voy a dejar como una anécdota, lo voy a dejar escrito en el blog, porque de verdad me llamó la atención. Me dejo para adentro. Bueno, si nosotros hablamos de interpretación de los sueños, tenemos que hablar de un personaje. Hacia 1900. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Mira, la Jimena dice, oh, a mí me pasa lo mismo que Carlos. Lo bueno es que cuando despierto me doy cuenta que era solo un sueño y que sí me titulé. No, pero a mí me pasaba en el liceo. Yo sueño con el asunto del liceo y el ramo que me falta. José Riquelme dice, a mí todavía me pasan lo mismo los sueños. De llegar a una prueba donde no he ido a ninguna clase y tampoco había estudiado nada. Buena, qué buena. Qué genial. Habemos varios. Vamos a llegar a un personaje hacia el año 1900 en la cual crea una obra. La interpretación de los sueños. El famoso, y no bien ponderado, Sigmund Freud, o Fred Freud, como lo puedan conocer. Quienes lo conocen saben de quién estoy hablando. Se puede igualar mucho a Carl Russell Young en el asunto de la psicología. El estudio del comportamiento. Y en esta obra, que se convirtió en uno de los libros más influyentes del siglo XX, él tropezó con una resistencia sobre el psicoanálisis del comportamiento humano y también la representación en mejor Young. Sí, Paulo. Sí, más cabezón. Y aparte que Carl Russell Young todo como que lo asimila a, soñaste con esto? Es un falo. Bueno, sorry por decir eso, pero eso es lo que me causó leer los libros de Carl Russell Young. O que hablaba de órgano reproductor masculino, femenino y cosas por el estilo. Problemas de la... Por algo, Carl Russell Young es como uno de los primeros que dio pie a la hipótesis psicosocial del fenómeno OVNI, que todo está acá. Es medio raro Carl Russell Young, pero Freud igual es interesante poder leer. Es como Friedrich Nietzsche. Ahí me volé la cabeza con un libro de él. Me quedan cinco por leer todavía. Ya, bueno, harina de otro costal. Ahora, el señor de Sigmund Freud llamaba la atención sobre las zonas marginales del ser humano, irracionalidad y el sexo. Un punto primordial, el sexo. Freud muestra el inconsciente y la no conciencia, que el inconsciente es el que maneja el sueño y a la vez también que la psiquis es la que ordena todo en nuestro pensar y sentir. Nuestra psiquis, nuestro pensamiento. Mundos internos, mundos externos. Carl Russell Young. Francisco Murillo, saludos cordiales para todos. De... Clive Cala, México. Oye, mi inglés es horrible, y aparte el español es horrible. Mi español. Así que, saludos. Francisco Murillo. Entonces, nosotros podemos estar hablando de Sigmund Freud y también sobre el contenido manifiesto y también sobre el contenido latente de los sueños. Como, por ejemplo, el contenido manifiesto de los sueños que es la historia o sucesos tal cual como el soñante lo vive y el contenido latente es el significado del verdadero sueño. Y Carl Russell Young, que es el famoso discípulo heterodoxo de Freud, sostenía que los sueños eran un órgano de información y de control. Ahora, los símbolos oníricos o representación de los sueños, y según el autor, transmisor y cosas por el estilo, va a depender de cada uno y de las expresiones que les puedas dar. Y así podemos estar hablando sobre sueños, pesadillas, cosas que me hablaron hace un momento, talos sueños residuales, que son aquellos cuyos contenidos poseen distintos elementos en el mundo real que sucedieron durante el día, cosas que sacamos de nuestro diario vivir y lo traemos al sueño, las pesadillas, que es algo más atemorizante y también está relacionado al asunto emocional y tiende a despertar el miedo en uno al poder saltar de la cama, sacarte de ese proceso de sueño para sacarte de la pesadilla y es una sensación que no tienes el control, es de alto impacto y obviamente recae sobre el ánimo de la persona. Ahora, las pesadillas pueden originarse por traumas o abandonos durante la niñez y en general las razones por las cuales se tienen malos sueños pueden ser estrés, trauma, miedos, inseguridades, insatisfacciones y problemas de salud o de relación. También están los sueños curativos, que son las terapias de los sueños, que es la hipnosis, en la cual es súper popular y especialmente entre víctimas de estrés postraumático que sufren recurrentes pesadillas. Estas pueden ser utilizadas bajo el aspecto de sueños lúcidos, controlados por un interlocutor, que son las hipnosis y también poder generar un mejoramiento en el comportamiento psíquico. Y aquí me llama la atención los sueños premonitorios. Sí, yo sé que existen, me pasó, por eso se los puedo decir. No tengo cómo demostrarlo, pero yo sé que existen los sueños premonitorios y más de alguna persona va a levantar la mano porque hay numerosos ejemplares o ejemplos de sueños premonitorios que parecieron predecir eventos futuros. Algunos lo hicieron por pura suerte, por pura cuidad, meros coincidencia y más que nada anticipando un hecho que realmente pasó o al día siguiente o lo que decía la señora Patricia, soñó con esto, lo supo interpretar. Pero eso no es premonitorio, es la interpretación de algo que va a pasar. Ahora, hablo como premonitorio ver a la persona, a una persona que no conoces, que nunca en tu vida la habías visto y la puedas ver con las mismas características, color de pelo, estatura, vestimenta, cara, comportamiento, modo de hablar, de caminar, etc. Es un premonitorio y a mí me pasó, año 2000, y lo puedo asegurar, se lo puedo firmar ante notario, pero no tengo cómo demostrar, por ende no me crean. Pero esos sueños premonitorios existen y son así, y es súper raro. Ahora, se han realizado estudios de laboratorio en base a lo que son los sueños premonitorios y sobre todo calividentes y telepáticos que no han obtenido resultados sólidos para poder considerar una creencia pseudocientífica. No hay forma de poder corroborar que esto sea verdad o no. Y así nosotros podemos hablar de muchas cosas. Los sueños premonitorios, a mí me llaman la atención los sueños de conexión, que son otros, también existen. Y lo que dice Loreto, si también he tenido muchos sueños premonitorios y hasta la fecha de hoy me dan alertas sobre personas y situaciones. A mí me ha pasado una sola vez. Y los sueños de comunicaciones paralelas también me ha pasado. Cuando era pequeña soñé con mis primas sin conocerlas. Mi abuelo me dijo que era normal en la familia cuando somos niños, porque nuestra sensibilidad y nuestra inocencia es totalmente distinta. Y los sueños, lo dije anteriormente, se me fue la palabra, sueños paralelos, no, de comunicación con otra persona. Les voy a dar un caso. Año 2004, 2003-2004, una experiencia propia mía, yo estaba de guardia en el grupo de educación número 9, en Cerrillos. Hacía un frío de los mil demonios, era invierno. Estaba en uno de los últimos turnos y tenía permiso para dormir de 5 a 7 de la mañana. Son dos horitas, porque estuve de turno de 1 a 5 de la mañana. Muerto de frío, hasta aquí con un café, estaba chato. Y es un proceso en el cual estás tan cansado que colocas la cabeza en la almohada y te quedas zeta. Nosotros llegamos a las cuadras donde nos íbamos a dormir, dejé armamento en un lugar y no me saqué el uniforme. Con el uniforme y botas me acosté en la cama, me tapé y me quedé zeta. Tenía tanto frío que yo tiritaba, tiritaba de frío. Y lo único que me recuerdo es que yo decía, no sé por qué comencé a extrañar a mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y el fin de semana vine a pegar la pera acá a Curacabi. Y ese día tuve guardia un día jueves. Tuve saliente día viernes, estuve libre todo el fin de semana. Llegué a la casa de mi viejo, hablé con mi vieja. No, llegué a mi casa y mi mamá me dice, oye, no es, es como me dice ella. Ustedes no van a hacer bullying. Oye, sé que soñé contigo el jueves. Entonces, de jueves para viernes en la madrugada, me dijo, como a las 5 de la mañana, te sentí que te acostaste al lado mío, en mi espalda. Estabas con botas, sentí tus botas en mis piernas y tiritabas de frío. Entonces yo como que desperté y miré al lado mío y no estabas. Y yo le dije, vieja, ¿sabes qué? Yo ese día estaba de guardia, esa misma hora estaba muerto de frío y me acosté con uniforme y botas. Y los dos nos quedamos mirando y ya cambiamos de tema mejor. Entonces fue como muy extraño. Fue bastante alocada esa situación y tuvimos los dos el mismo sueño. O sea, yo soñé con ella y ella soñó conmigo. A diferencia es que yo la soñaba a ella, así súper lejana, pero ella me soñó y me sintió al lado. Sintió que estaba con botas, con uniforme y muerto de frío a las 5 y media de la mañana. A esa hora se recuerda muy bien. Y es lo mismo que me pasó a mí. Entonces yo digo que los sueños van mucho más allá. No es solamente la manifestación de un inconsciente, sino que es un tema para estudiar y analizar y poder ver que es la posibilidad de entrar a otro mundo, no sé, un supuesto, y que tenga la posibilidad de comunicarse hacia otros lados. Sí, es interesante la temática de los sueños. No la interpretamos o no indagamos mucho más allá. A mí me hubiera gustado haber indagado más, pero yo creo que más sería más de lo mismo. Y hablar de los sueños es increíble. Por lo menos para mí hablar de esa situación es entrar a un tabú, a un tema que yo no tengo respuesta y no sabría explicar y yo creo que nunca vamos a explicar. Como dice la señora Patricia, una conexión entre madre e hijo, no lo sé, puede ser. ¿Desdoblamiento? No creo porque yo me acuerdo que estaba ahí. Yo me acuerdo que estaba en la guardia, en el lugar de la guardia de Cerrillos. Pero yo ya estaba acá en Puracaví, estábamos hablando de más de 50 kilómetros de distancia. No lo sé, porque yo dormí plasivamente, para mí esas dos horas fueron eternas, descansé muy bien, tenía mucho frío, se me pasó. Y al despertar, desperté como nuevo. Esa es la magia de dormir cansado. Pero me llamó mucho la atención. Ahora, como resumen, para ir ya finalizando el trasnoche del día de hoy, es una temática que debemos estudiar más allá, ver el comportamiento de la gente y también comenzar a recopilar información en base a los sueños que nosotros tenemos. Tener la posibilidad de ir anotando, de ir viendo las cosas que se nos aparecen todas las noches. Yvette nos dice, cuando iba a Zumba, el instructor soñó que entraba en un palacio medio destruido y lo atacaba en monstruos y que yo le salvaba con un palo. Yo soñé que tenía que salvarlo y solo tomé un palo. Y yo creo que fue porque tuve que ayudarle en su trabajo y nunca me dio las gracias. Pues será. Pablo dice, dicen que es largo el cordón de plata. Ah, sí. José Riquelme, yo también he tenido algunos sueños premonitorios y no tengo forma de explicarlos, es algo demasiado extraño. Cristian Neira nos dice, faltan más estudios. Así es, faltan mucho más estudios. Y como conclusión, lo único que puedo decir, el mundo de los sueños existe. Es un pasaporte a un lugar mágico con cosas que no tienen explicación. Yo creo que la única forma que vamos a tener respuesta de qué es lo que es, es cuando nosotros estemos al otro lado, cuando nos haya tocado el momento. Amigos, muchas gracias por la audiencia del día de hoy. Gran cantidad de personas conectadas. Ha sido un tema fascinante. Y los invito a, bueno, en primera instancia, que nos encontremos el jueves en La Barcaza de lo Desconocido por FM Music. A eso de las 23 horas. Y el próximo jueves, el próximo jueves, el próximo sábado, nos vamos a encontrar con otro tema más interesante acá en La Barcaza de lo Desconocido. Gracias por su participación y quien quiera adquirir uno de mis libros, que quedan pocos ejemplares, aprovechen, contáctense conmigo a través de Messenger o WhatsApp o al correo electrónico observadorufastelar.com Buenas noches, muchachos. Cuídense. Nos encontramos en otra oportunidad y que tengan buenos sueños. Chao.